¿Estás escuchando? La cápsula de hoy. En medio del torbellino, Isidora contemplaba la furia de los elementos con asombro y temor. El cielo se oscurecía mientras los relámpagos rasgaban las nubes como dedos de fuego. Pero a pesar del caos que reinaba a su alrededor, ella permanecía inmóvil, aferrada a una cuerda que la mantenía a salvo de las olas embravecidas que amenazaban con arrastrarla lejos. Isidora era una joven que había pasado toda su vida cuidando de su hogar, su familia y sus tierras. Había sido criada con amor y sabiduría, pero también con un estricto sentido del deber y la responsabilidad. Por eso cuando el huracán se desató sobre su mundo, no dudó en enfrentarse a él, dispuesta a hacer todo lo posible para proteger lo que le importaba. A medida que el vendaval aumentaba en intensidad, la joven comenzó a notar que su agarre en la cuerda se iba debilitando. Sus manos estaban entumecidas y doloridas, y sus fuerzas se agotaban rápidamente. Pero a pesar del sufrimiento, Isidora no podía soltar la cuerda, pues sabía que eso era lo único que la mantenía a salvo de las profundidades abismales que la rodeaban. En ese instante de desesperación, la voz de su madre resonó en su mente, recordándole los cuentos que le había contado cuando era niña. Eran historias de la Biblia donde hablaban del amor y del sacrificio, de la perseverancia y de la redención. Entonces Isidora se dio cuenta de que las respuestas que necesitaba no estaban en sus manos, sino en su corazón. Decidida a enfrentar su miedo, la joven se llenó de fe, cerró los ojos y se permitió soltar la cuerda. Para su sorpresa, en lugar de ser arrastrada hacia el abismo, sintió como una suave fuerza invisible la sostuvo en el aire. Como si un par de alas se hubieran desplegado en su espalda. Elevándose sobre las olas, Isidora pudo ver la tormenta desde una perspectiva diferente, observando como la furia de los elementos estaban haciendo todas las cosas nuevas. Se dio cuenta de que aquello que ella creía que estaba causando tanto daño, visto desde una nueva perspectiva, en realidad era una fuerza de cambio y renovación. Mientras volaba entre las nubes, Isidora comprendió que había estado aferrándose a cosas que ya no le servían, y que su verdadera fuerza residía en su capacidad para adaptarse y crecer. Se dio cuenta de que si nunca hubiera soltado la cuerda, hubiese podido morir, pero que ahora podía ver las cosas desde un punto de vista distinto. También observó de que no estaba sola en su lucha, pues había una presencia que la había estado acompañando en todo momento, guiándola y protegiéndola incluso cuando ella no era consciente de ello. Cuando la tormenta finalmente se disipó, Isidora descendió a tierra firme con el corazón lleno de gratitud y una nueva comprensión de la vida. A partir de ese día, la joven aprendió a soltar. Aprendió a soltar lo que pensaba que su carne necesitaba y humanamente creía que era lo mejor. Ya que se dio cuenta de que necesitaba confiar en la sabiduría y en el amor de Dios para entender las cosas desde un punto de vista diferente, desde el ámbito espiritual. Y que esto le permitiría crecer y transformarse en la persona que, en Cristo, estaba predestinada a ser desde la eternidad. Familia hermosa, esta cápsula nos enseña la importancia de aprender a soltar y confiar en nuestro Señor. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos diversas situaciones en las que debemos aprender a soltar, en las que debemos aprender a dejar ir, a dar ese salto de fe y confiar en que el Señor va a estar ahí para guiarnos durante el camino. La constitución del reino, la Biblia, nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, las siguientes palabras de sabiduría. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Te invitó a que entregues tus preocupaciones, tus miedos y cargas al Señor, confiando en que Él te va a guiar, te va a mostrar el camino por donde debes andar y no solo eso, sino que te acompañará y te sostendrá. Recordemos en esta cápsula la hermosa realidad que está escrita en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este versículo es una invitación a soltar la carga de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias opiniones, de nuestros propios intereses personales, los cuales en ocasiones nos llevan al cansancio, a la tristeza, a viajar por la vida cargando yugos y todo tipo de cosas innecesarias. Lleva mi yugo, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprendamos a soltar los intereses y las cosas de este mundo y empecemos a descansar en hacer su voluntad. Dice, aprended de mí, es decir, conózcanme, pónganme en práctica y descansen. Mis hermanos, es Cristo la bendición, es Cristo la mayor bendición. Todo lo demás, un par de zapatos, un carro, la universidad, el empleo, la casa, el dinero y lo demás, todo eso y más, simplemente vendrá a tu vida por añadidura. Debemos estar dispuestos a soltar, a soltar todo aquello que nos impide crecer y avanzar en nuestra vida espiritual. A veces nos aferramos a cosas, a personas, a sentimientos o situaciones que ya no nos sirven, y eso puede causarnos dolor y sufrimientos innecesarios. Pero cuando soltamos la cuerda, cuando nos lanzamos al vacío y confiamos en que el amor y la sabiduría de Dios nos guiará a través de ese vacío de incertidumbre, a través de los cambios y los desafíos de la vida, podemos experimentar una profunda transformación y crecimiento personal y espiritual. Así como Isidora, con la ayuda de Dios, se elevó por encima de la tormenta, nosotros también podemos aprender a elevarnos por encima de nuestras luchas diarias y a ver la vida desde una perspectiva espiritual. Al soltar nuestras preocupaciones y miedos, nos permitimos abrirnos a nuevas posibilidades y oportunidades, y nos volvemos más receptivos a la guía y el amor de Cristo que siempre están presentes para sostenernos y guiarnos. Padre amado y eterno, te damos gracias por este maravilloso día que nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das de vivir y ver cada situación desde tu punto de vista, desde tu punto de vista espiritual. Te damos gracias porque cada día nos enseñas a controlar nuestra carne, nuestra alma, nuestras emociones y a manifestar tu gobierno espiritual. No es fácil, Padre amado, pero tu amor y nuestro amor por ti nos hace tener las fuerzas para avanzar, la fe para crecer y la valentía para soltar lo que para tu gloria tenemos que soltar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y Amén. Todos los días comparto cápsulas como esta en YouTube. Solo tienes que buscar la cápsula de hoy.